Bueno, como les dijo Jorge, mi nombre es Yulisa, soy bióloga y también soy educadora y uno de mis grupos de interés y de estudio son las aves. Entonces, bueno, en esta segunda parte vamos a compartir 20 especies más de aves y antes de eso quería mostrar, bueno, ayer vi los chats, no había muchas preguntas. Sí les iba a decir, si algo de lo que digo no entienden, sí me pueden interrumpir y preguntar porque mucho era que a veces no se escuchaba bien lo que yo decía. Pero una de las preguntas fue como cuál es el tamaño de los huevos del tinamú. Entonces, bueno, la literatura dice que 43 centímetros de largo, el tinamú mayor y el otro tinamú, el tinamú moteado, en otros cercos Bonapartei, un poco más pequeño, pero ahí de 39 centímetros. Yulisa, puede ser milímetros, ¿no? Ah, milímetros, perdón, sí. Sí, sí, milímetros. Gracias. Y bueno, otra de las consultas fue que era un lek, ¿verdad? Porque les había contado que Fadetornisgui forma leks, que es cuando varios individuos se reúnen a cantar. Entonces, aquí les puse como un dibujito. En el círculo, en el centro, se ve el alfa. Los leks siempre están formados por un macho principal o un macho alfa y es el que se coloca en el mejor lugar o en la mejor percha, más o menos en el centro. Luego van a ver otros machos que se les dice beta, que están como esperando a ver cuáles, digamos, hembras que se acercan al macho alfa y lograr reproducirse. Es como un conjunto de machos que se reúnen a cantar y se ordenan más o menos de esta forma. Listo. Bueno, vamos a abrir este espacio también por si alguno quiere compartir su opinión sobre alguna de las preguntas que les hice ayer durante la charla. Por ejemplo, el de los comederos de aves. Estábamos hablando de las especies que están en peligro de extinción, como el crax brood. Y, no sé, algo más que quieran compartir. Bueno, lástima no vino el compañero Matías porque él nos compartió una presentación muy bonita, pero preferiría que él estuviera para que la vieran. Y él, bueno, les voy a contar un poco lo que nos compartió. En relación con los comederos, él, bueno, afirma que no está de acuerdo con el uso de comederos porque afectan también como el forrajeo de los colibrís y que una de las causas principales del decrecimiento de algunas poblaciones es la tala de árboles, la contaminación. Y no sé si alguien quiera compartirnos algo más. Ahora, yo les, bueno, les quiero enseñar también, antes de empezar la charla, un par de, un par de programas que no sé si todavía, si ustedes conocen. El primero que les quiero compartir se llama Cenocanto. Cenocanto es una biblioteca bastante amplia que comparte cantos de aves de todo el mundo. Lo que tienen que hacer es introducir en esta parte el nombre científico. Por ejemplo, yo aquí estoy introduciendo el del águila arpía. ¿Verdad? Es muy bonito porque viene como la distribución en el mundo. Y aquí en la parte de abajo vienen todos los cantos que se graban en distintos lugares, ¿verdad? Entonces, vean que son de diversas partes del mundo. Yo siempre trato de buscar de que sea en Costa Rica. Pero entonces, y lo reproducen acá, donde está el triangulito. Y si ustedes quieren en algún momento descargar algún canto, entonces le dan acá, donde está esa flechita, y ahí simplemente ya pueden descargar el canto para tenerlos en sus bibliotecas. Y otra cosa que les quería enseñar también. Vamos a silenciar los micrófonos. Ok, la otra página que les quería compartir es esta de iBird, que yo les voy a pasar los links también. Y acá igual, buscan la especie. Y, y bueno, vienen varias fotos, un poquitito de información, y aquí los mapas también, que son mapas dinámicos, bien bonitos. y ahí ustedes pueden ir acercándose a donde, a Costa Rica, bueno, a su sitio de interés, que en este caso hoy sería Costa Rica. Ahí están los puntos del águila. Arpía, que son los puntos que la misma gente reporta, ¿verdad? Y luego la otra página que es muy importante que también siempre hay que tener a mano es la de la UICN, de la lista roja. Igual, se coloca el nombre aquí, en el buscador. Y rápidamente nos aparece el estado de conservación, ¿verdad? Bueno, aquí se pegó. Vamos a ver, acá, el estado de conservación, foto, y también un mapa, ¿verdad? Entonces, siempre que tengamos dudas, siempre hay muchas páginas bastante confiables a las que podemos, que podemos recurrir. Ahora, otra cosa, antes de entrar a materia, también les quería recomendar que lean el código de ética para la observación de aves que escribió la Asociación de Ornitólogos y una de las cosas fundamentales que dice es que sea cual sea la actividad que estemos haciendo, ya sea fotografía, filmación, observando aves, grabación de sonido, su turismo, el bienestar del ave siempre va a ser lo primero. Bueno, también aconsejan evitar hablar, hablar muy duro o gritar mientras se están viendo las aves o se están observando y bueno, siempre caminar por los senderos para disminuir el impacto que hacemos al caminar sobre el hábitat, apoyar la protección del hábitat y los sitios importantes para las aves, no ingresar en propiedades sin permiso, hablan un poco de la ropa que se recomienda usar, ropa apropiada como con tonos opacos, café verde o gris, digamos que ellos, la asociación está en contra de espantar a las aves o hacer que ellos gasten sonido para poderles tomar una buena foto, nunca manipularlas físicamente a menos que sepamos ni sus huevos, evitar estresarlas cuando les estamos tomando fotos, no apuntarlas con láser, no enfocarla con la luz, no enfocarle los ojos con la luz del foco o con la luz de la cámara, principalmente las aves que son nocturnas y están llevando, importante dice esta no usar playbacks pocos o punteros láser con aves amenazadas con poblaciones vulnerables o raras ni con aves que están anidando o realizando comportamientos de cortejo, un playback es cuando le ponemos al ave un sonido igual al de ella para que responda, entonces si están anidando o están en época de cortejo entonces esto puede alterar mucho su comportamiento, verdad, entonces con los playbacks también hay que tener muchísimo cuidado, bueno, no dejar basura en los senderos, verdad, denunciar si vemos a alguien que tiene un comportamiento que no sea ético, las aves migratorias raras occidentales no deben ser acosadas, ningún ave en realidad, ok, mantenerse lejos de colonias, estudiar la ley de conservación de vida silvestre y vamos a ver, bueno, ser ético cuando andamos con un grupo de gente, verdad, caminando, darnos cuenta que todas las personas con las que estamos compartiendo tienen conocimientos y experiencias que son súper válidos y que todos estamos aprendiendo muchísimo de las aves y de su observación, tanto a nivel científico como a nivel personal, porque también observar aves también se ha catalogado como terapéutico y como una forma de meditación y bueno, si observa actividades ilegales como cortar árboles, contaminación, drenaje o relleno de humedales, cacería o extracción, hacer la denuncia y aquí ellos dan el sitio web para que hagan la denuncia, yo igual eso se los voy a pasar, me parece súper importante leerlo y tenerlo en cuenta siempre que salimos a pajarear, ya sea solo o con grupos, porque a veces tal vez como que vemos un pájaro que es muy raro o así, nos emocionamos mucho y a veces terminamos alterando a esta vez. Entonces, si alguien tiene alguna duda o quiera compartir algo, puede hacerlo en este momento. espero que me estén escuchando bien. ¿Nadie tiene dudas? Ok. Entonces, si nadie tiene dudas, vamos a empezar con la materia. Bueno, hay un chat, vamos a ver qué dice el chat. Ah, ok, muy bien, ya Jaime dice que él tiene esa app. ¿Qué opino de los comederos? Ok. Bueno, yo pienso que en sitios que están cerca de bosques, los comederos sí pueden causar cambios, por ejemplo, en la migración de algunas especies o que algunas especies no quieran entrar más al bosque y se queden muy cerca de estos comederos. Entonces, sí, a nivel de ecología sí hay una afectación, ¿verdad? No es que también si un día le ponemos un banano o así a un pájaro va a pasar algo malo, sino que también son cosas que nos tenemos que preguntar a largo plazo y cómo es, ¿verdad? Cómo es la zona donde yo estoy viviendo y por qué estoy poniendo estos comederos. obviamente son para traer turismo y etcétera, ¿verdad? Pero hay que tener hay que tener mucho cuidado. No sé si alguien más. Hola, Yulisa, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? En cuanto a eso de los comederos, al menos en la comunidad nuestra, ¿cuándo es comunidad, perdón? Tres colinas de Potrero Grande. Ah, ok. Al menos los pájaros que existen ahí no saben comer fruta. Nosotros a veces desechamos un banano o un pedazo de sandía que se nos pone malo, pero ellos ni siquiera lo vuelven a ver. Yo siempre he pensado que si queremos atraer pájaros, pues sería mejor tener arbustos y otras cosas. Es un poco más lento tal vez, pero sí, esa inquietud la tuve cuando pusimos un banano por ahí en la cerca y los pájaros no sabían que era un banano, no saben que es un banano. Bueno, de hecho, las colinas por frío no se cosechan los bananos, pero ellos no saben comer fruta. Y yo espero que así se queden. Claro, igual hay muchas especies que sí les encanta comer fruta, también como los tucanes. generalmente los comederos de colibrí es lo que tienen es azúcar, pero igual como decía usted, mucho, o sea, atraer más aves se logra muy fácil, obviamente con más inversión de tiempo, sembrando aves que atraen, plantas cerca de la casa o cerca donde vivimos que atraigan directamente a estos animales, que principalmente la mayoría de comederos en Costa Rica son de colibríes. Lisa, ¿y quién regularía? Bueno, no es con el fin de tal vez acusar a nadie, pero ¿quién regularía si uno ve ese tipo de situaciones? Porque nosotros como futuros guías especializados en aves, vamos a ciertos lugares para lograr fotografías, para ver, bueno, todos esos detalles interesantes, pero sí nos hemos encontrado con mucha gente que tiene tres, cuatro comederos, los cambia en la mañana, los cambia en la tarde, tienen bebederos en los colibríes, entonces, ¿de quién regula esta situación? Sí, muy buena pregunta, la verdad es que es una situación que no está regulada, en realidad hasta hace muy poco empieza a surgir esta interrogante, ¿verdad? de qué está pasando con las poblaciones que se acercan a los comederos, no he visto ningún estudio, igual voy a buscar y cualquier cosa se los puedo pasar, pero no hay ninguna ley que regule los comederos de colibríes, lo que podemos hacer, así es igual informar, ¿verdad? y evitarlos y siempre que estemos en algún tour de aves, de pájaros, informarle a la gente, ¿verdad? que los comederos pueden llegar a ser nocivos para las aves. Juli, ¿me escuchan? Sí. La ley de vida silvestre regula todo el tema de alimentación y la prohíbe, entonces cualquier denuncia se puede hacer al 1192 o se puede inclusive en los mismos ¿cómo se llama? puestos del SINAC. Muchísimas gracias Marisol, ahí queda el número de denuncia y ya vamos a comenzar y para responder a Jaime, en realidad el uso de playbacks no se recomienda, por ejemplo, como le decía para aves que estén en anidación o para aves que estén en época reproductiva porque las va a confundir ¿verdad? En realidad el playback sí es un disturbio al comportamiento del ave ¿verdad? Entonces cuando los vayan a usar porque yo sé que los usan mucho recuerden saber si el ave está en época reproductiva o si es también la asociación dice si es un ave que está en peligro de extinción si es un ave que en realidad las poblaciones son muy vulnerables entonces mejor no usamos playback porque las estamos alterando ¿verdad? Y son poblaciones que hay que particularmente cuidarles ¿Listo? Ok entonces si ya nadie más tiene dudas o comentarios sobre lo que estábamos hablando si alguien quiere hacer un aporte más ah bueno habla sobre las ah ok alguna página para saber la época de aparamiento las páginas del envío en el envío hay muchísima información y a veces sí en las páginas del envío vienen vienen cuáles son los meses en los que se están apareando las aves igual muchas aves se nota mucho cuando se están apareando porque cuando andan ahí como cantando demasiado como por ejemplo un ave que se puede ver mucho que las épocas reproductivas son los los yigüirros que los vemos cantando 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 y luego ya los vemos al rato empezamos a ver a las crías o los pichones por ahí ok entonces tenemos más o menos dos horas para ver unas 20 especies más entonces vamos a a funcionar igual que ayer si tienen alguna duda específica sobre la información que les estoy dando entonces la escriben en el chat y yo la respondo mañana o cuando termine de ver la familia el orden las reviso las preguntas para que podamos avanzar y como les había dicho al principio de la charla yo les voy a pasar este material también y las páginas que estamos viendo y todos los artículos y listas que he utilizado para hacer esta presentación y cualquier cosa por ahí me dejan su correo y yo se los mando al final ok entonces ayer la última familia que vimos fueron vamos a ver fueron los colibris y vamos a empezar hoy con los pelicaniformes bueno los pelicanos son son aves que tienen en su mayoría hábitos acuáticos son muy buenas pescadoras y bueno una característica de todo este orden de pelicanos es que tienen las patas palmeadas con cuatro dedos y que como les decía se alimentan principalmente de peces y de crustáceos bueno casi que la mayoría de esos organismos tienen esta forma de garzas que así se les dice popularmente y pueden alcanzar tamaños bastante grandes hasta de unos 85 centímetros y son especies ya sea residentes o migratorias ¿verdad? muchos de estas especies son súper migratorias y como pueden ver en el mapita tienen una distribución muy amplia ¿verdad? y son las segundas aves continentales más con más números más abundantes y bueno ellas les gusta como anidar en colonias en varios grupos y son monógamas eso quiere decir que tienen una pareja en la época reproductiva ¿verdad? y los polluelos ahí en la foto que se ven abajo los polluelos generalmente están muchísimo muchísimo rato en el si alguien puede apagar el micrófono que se escucha vamos a silenciar a todos porque ahí se escucha como listo ok entonces el orden de los pelicaniformes ¿verdad? con la familia y la familia que vamos a ver que está en Costa Rica y que vamos a ver son los ardeides ¿verdad? y en Costa Rica hay 20 especies residentes o migratorias casi que todas tienen algún tipo de migración y no tenemos ninguna especie endémica ¿verdad? vean que son súper cosmopolitas estas especies ok vamos a ver a continuar ok la primera especie que vamos a ver se llama butorides vírenses vírenses o el martín peña ¿verdad? vamos a ver el estado de conservación ahorita como no es un estado preocupante ¿verdad? pero sus poblaciones si están decreciendo bueno se caracteriza porque esta garcita es oscura tiene la espalda bastante azulada y vean acá en la parte de arriba que tiene como como un como una gorrita color morado oscuro ¿verdad? en la parte de arriba y generalmente se les puede ver como agachados escondidos en la vegetación y siempre alrededor de cuerpos de agua este es de las garzas más acuáticas que hay incluso ellas ponen sus nidos en en el agua más o menos mide unos 43 centímetros y va pesando unos 210 gramos si se ha visto que se alimentan en zonas abiertas pero se se alejan fácilmente si llega gente o algún otro animal y las espantan y cuando están comiendo insectos o peces crustáceos o peces se quedan quietos en una percha y se lanzan ¿verdad? a atrapar la percha el pez ¿verdad? o los insectos acuáticos bueno esas garzas son solitarias y bueno la ventaja que tienen sobre las demás garzas como les había dicho es que son bastante acuáticos no sé si han tenido la oportunidad de ver estas garzas elbutorides hacen hacen despliegues de cortejo ¿verdad? cuando cuando está en época reproductiva entonces levantan muchísimo el cuello o a veces entre machos se pueden ver como como peleando como interacciones agresivas que se les llaman y como les contaba el nido lo ponen en el agua y hacen reúnen varios palitos y lo ponen ¿verdad? y más o menos van a poner de dos a tres huevos que son de color azul claro y algunos ponen hasta seis huevos y se reproducen de abril a septiembre ¿verdad? entonces características así súper importantes delbutorides o el Martín Peña es que es sumamente acuático que se alimenta de peces y que y que bueno tiene comportamiento y que tiene comportamientos agresivos entre machos durante la época reproductiva ¿verdad? y que generalmente va a poner de dos a tres huevos ah bueno y que el nido lo hace en el agua y bueno la distribución es bastante amplia ahí se las se las puse en el mapita les gusta sitios donde haya vegetación bastante densa o aguas poco profundas como estanques charcos pantanos o quebradas porque esto le facilita ver a las presas y capturar pájaros es común verlo hasta los 1850 metros en la vertiente del caribe y en la vertiente pacífica y fuera de costa rica lo podemos encontrar desde canadá hasta panamá ¿verdad? y bueno una característica es que migra principalmente a lo largo de la costa pacífica o sea que que ellos tienen migraciones latitudinales entonces más o menos después de la después de la reproducción de la época reproductiva ellos bajan a alimentarse al al caribe ok ese era el butorides virensens virensens o el martín peña aquí tenemos otra garza bastante bonita que se llama coclearius coclearius y comúnmente se le dice el el chocuaco por el el canto que emite ahorita ahorita les les pongo el canto estos estos este este chocuaco también se alimenta de peces y le gusta alimentarse en la noche ¿verdad? cerca de cerca de orillas de ríos y y detectan a la presa por medio de la vista o la o la palpan con el con el pico en el en el día los podemos ver en parejas o en dormideros descansando y en la noche a ellos les gusta ir a cazar solos ¿verdad? entonces uno los puede ver a la orilla de quebradas cazando solos igual que la otra garza del butorides coclearius coclearius tiene comportamientos de despliegue de cortejo y cuando están en época reproductiva hacen el cortejo durante el día y anidan en la noche ¿verdad? y bueno anidan en pequeñas colonias y su nido consiste en una plataforma hecha de palitos que la van a colocar de una o a cinco metros del suelo y ellos también van a poner dos huevos a veces se han visto tres en los nidos y es de color azul pálido con manchitas y y sí este sería el chocuaco que también es bueno aquí voy a ponerles el la distribución tiene una distribución bastante abundante también es muy común verlo en las bajuras ¿verdad? no muy raro verlas en zonas en zonas altas muy abundante en la zona de San Vito en el sector de las tablas que hay muchos muchos ríos abundante agua y fuera del país lo tenemos desde México hasta Argentina ok hay algunos hay algunos escribieron en el chat ahí ya después sí les paso también la otra página del envío para que ustedes puedan ver las épocas de apareamiento entonces bueno estas son las una de las garzas más abundantes de la clap y esta la puse también por esa particularidad que tiene de que es de que es nocturna y por allá si van por el por el sur por por San Vito van a ver varios lugares que tienen este nombre Chocuaco porque de verdad son muy muy abundantes y no se pierden por este picote tan tan grande y prominente que tienen que les ayuda a a cazar peces ok entonces vamos con la familia bueno el orden accipitiformes y vamos a ver un poco sobre la familia pandionide esta familia solo tiene un un integrante que es el que vamos a ver ahorita el pandion ok y bueno como les decía son solo tienen una especie que está formada por el por el águila pescador y como su nombre lo indica es un ave que está especializada en cazar ok está no está no está emparentado se diferencia de las demás águilas porque esta está totalmente especializada para para cazar vean aquí les puse una foto de las garras que tienen como tienen como 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 una movilidad que les permite agarrar a las presas y además también tienen las narinas que sería como la nariz que pueden como cerrarla para que no se les meta agua cuando hacen las grandes inmersiones verdad y vamos a ver y bueno y ella esa águila se zambulle y bueno es la segunda ave más extendida en el mundo la primera es el el otro el águila el águila el halcón peregrino y vean que sí que tiene una distribución bastante amplia vamos a ver y bueno como obviamente es la única especie entonces la vamos a ver pandium aliaetus o el aguilillo penachudo o aguilucho también o águila pescadora mide 58 centímetros y pesa 1.5 kilogramos se caracteriza porque bueno es super blanco en la parte de abajo y tiene esta máscara negra verdad super super común y además vean las garras verdad se alimenta como como su nombre lo indica de peces pero también se le ha visto comer lagartijas mamíferos o aves en la estación lluviosa donde el agua se pone bastante turbia y tal vez de repente no pueda ver bien que si son peces lo que están cazando entonces se le ha visto comer algunos animales que están ahí también en el agua él puede ver peces de unos 9 a 30 metros y una aclaración claro si esta es la que conocemos como la águila pescadora si me parece que el nombre común está para la otra águila bueno ah si si exacto exacto si voy a arreglarlo de una vez ok bueno si entonces bueno el águila totalmente preparada para para pescar y y bueno puede ver estas 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 puede puede ver los peces desde 9 a 30 metros y se lanza verdad y luego sube y se los come tienen un cuido parental bastante largo porque primero tienen a los polluelos de 20 a 30 días cuando cuando y los alimentan cuando cuando ellos ya aprenden a volar todavía no saben pescar entonces los padres todavía los alimentan como por unos 15 días más y como les había dicho si se ha reportado que ellos comen se les ha visto comer patos tortugas culebras crustáceos y algunos mamíferos pequeños y bueno la distribución también bastante amplia les gusta los bosques ríos lagos y lagunas de manglares y es una especie migratoria y residente invernal que tiene una distribución bastante amplia y en ocasiones puede verse hasta los 1500 metros y fuera de costa rica se reproduce en alaska y en canadá y tiene una amplia distribución en el viejo mundo y listo y muchas gracias por la aclaración ahí sí la águila pescadora no la había visto y bueno también dentro de los axipitriformes verdad que estas son las las familias la familia de rapaces que estamos viendo vamos ahora vamos a ver ahora sí específicamente los axipitridos verdad que estos tienen una distribución cosmopolita aunque la mayoría de especies de axipitridos sí los podemos encontrar en el neotrópico está compuesta por unas 200 200 especies y la característica principal bueno es el el pico que tiene ganchudo que lo utiliza para para desgarrar la carne para alimentarse y bueno pueden alimentarse de carne fresca o también se han visto muchos alimentarse de carroñas o de o de huesos ok en costa rica tenemos 39 especies de axipitriformes y vamos a ver algunas de las de los más comunes si ustedes traté sí de mencionar los más comunes si ustedes ven que que hay uno que no mencioné o o que ustedes también ven mucho por sus casas me pueden decir y los y también lo vamos agregando verdad ok vamos a pasar a la a esta especie que es Spisadeptus ornatus o el águila penachuda o aguilucho un momentito bueno entonces vamos a hablar sobre Spisadeptus ornatus veamos que las poblaciones no están en riesgo pero sí se encuentran decreciendo casi que como la mayoría de especies que hemos estado hablando en esta charla bueno esta especie casa principalmente dentro del bosque donde esperan a sus presas sobre una rama y vuelan bastante sigilosamente y rápidamente entre las ramas de los árboles se les ha visto capturar presas bastante grandes como pavas sopilotes mamíferos medianos lagartijas y algunas culebras generalmente son de comportamiento solitario verdad entonces generalmente cuando lo vemos lo encontramos perchado solo aquí tenemos el macho que tiene esta peculiaridad verdad que tiene este este penachito y en general van a medir alrededor de 63 centímetros y van a pesar 1.2 gramos el nido es una plataforma que también ellos hacen con palitos y lo pueden poner de 1 metro a 50 centímetros de alto en el en el borde en el borde del suelo generalmente entre ramas pero mentira la arqueta más o menos va a ser como de diámetro de 1 a 50 centímetros y si los ponen a 20 o a 30 centímetros del suelo generalmente van a poner de 1 a 2 huevos generalmente solo ponen un huevo y es de color blanco con salpicaduras café rojizo y no se han observado muchos nidos en el país entonces hay muy pocos reportes de 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 cómo de cómo realizan los nidos acá hay uno hay un reporte que se hizo en 1985 en piedras blancas y bueno ahí podemos ver la dígame hay un compañero que está haciendo un reporte tenemos que ir a visitarlo ah ok muy bien vamos a ver ah super sí super en san jerónimo y a dylan sí ok vamos por ah bueno sí y vean la distribución verdad la distribución es bastante amplia puede subir a los de los de los 1500 hasta los 3000 metros verdad entonces lo podemos ver aquí en gran parte bueno algunas algunas zonas de buenos aires a incidro cerro de la muerte y aunque las poblaciones estén estén amenazadas digo no estén amenazadas y en la en la lista oficial del minar sí se encuentra como 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 una especie como una especie en peligro vamos a ver alguien puso una pregunta sí la hembra es igual el que se ve un poco diferente es el es el juvenil ahí pueden también revisarlo en la guía de aves siempre si la hembra es diferente ellos ellos le hacen el dibujito también pero vean que el que es un poco más diferente es el es el juvenil ok otro otro visitante muy común de de la zona de la clap es el boteo platíterus o el gavilán pollero de hecho vamos a ver un compañero me compartió unas fotos vamos a ver si se ve si no se me olvidó poner bueno un compañero me compartió algunas fotos de las migraciones masivas que hace esta especie de hecho ah bueno sí aquí le puse verdad foto de Joseph Romero que nos compartió también unas fotos muy lindas de cómo se ven estas migraciones verdad y es un evento muy común y que se espera mucho en la zona sur verdad y en el área de la clap porque es bastante bonito y maravilloso ver todas estas aves estas aves en el en el cielo no sé si alguno en este momento bueno voy a terminar de mencionar estas familias y si alguno nos quiere compartir nos quiere compartir también un poco de de cómo ha sido su experiencia habiendo estas migraciones masivas también podemos abrir el espacio entonces vamos a ver vamos a hablar un poco de este el boteo platíteros muy característico es que los bueno la cola es muy pequeñita como pueden ver y los adultos tienen todo este barreteado color marrón en la en la panza los los juveniles son muy parecidos pero lo que tienen los juveniles es el barreteado un poco más cuadrado son bastante sigilosos y cuando y cuando cantan se escuchan un silbido bastante fuerte en la época reproductiva se sabe que forman bandadas mixtas a la hora de de migrar entonces es posible ver migraciones de de boteo platíteros con otras especies de de boteos verdad en relación a su alimentación este se lanza sobre sus presas desde una percha desde una percha así como se ve como se ve en la imagen hasta hasta donde está la presa verdad se pueden alimentar de reptiles aves insectos grandes mamíferos pequeños aves pequeñas y en muy muy pocas ocasiones han habido reportes de que se alimentan de aves de corral se sabe que son solitarios y bueno son solitarios a la hora de forrajear o alimentarse pero que emigran en grandes manadas como les decía ahorita es como verlo con este otro boteo que se llama boteos wanzoni que también pueden buscar en la guía y es una especie migratoria y más o menos va midiendo unos 43 centímetros y pesa unos 450 gramos y es un tamaño mediano vamos a ver ves ahí y está bueno ese boteo tiene un morfo que es totalmente oscuro entonces ahí pueden ver el de arriba el barreteado es el juvenil que yo les había dicho que cambia un montón que el barreteado café se ve como más cuadrado y bueno el morfo negro es negro con las patas amarillas y otra característica que se puede ver de esta especie es que cuando vamos a no es que me voy a salir de aquí para pasarme este otro teléfono por vamos a silenciar otra vez ok ok entonces como les decía otra característica bastante típica de este boteo es que en el aire se pueden ver estas como franjitas alrededor del ala generalmente si se aprecian desde largo verdad y el morfo negro también se ve igual estas franjitas que bordean el inicio del ala y vamos a ver la ubicación se me pegó un poquitito la compra igual o sea distribución bastante amplia puede vivir en áreas abiertas bordes de bosques interiores de bosques vecidos y semidecidos sabanas pastizales y les gusta entrar en bosques vírgenes verdad les gusta en bosques innatos se reproduce al este de norteamérica y en invierno se mueven desde el sur de florida al sur de méxico hasta perú y al norte al norte de brasil y cada individuo tiene territorio verdad es territorial entonces a donde van en la época invernal es su su territorio y es un en nuestras vertientes es muy común verlo hasta uno hasta los dos mil metros y siempre lo vemos acá en el país durante todo el invierno en el norte nos vienen a pasar los inviernos acá pero también hay población hay poblaciones residentes y súper común prácticamente en toda el área en toda el área de la clap y que el compañero joseph romero reportó no puse la foto pero nos reportó con foto cómo se ve de maravilloso este tipo de este tipo de eventos verdad que también en el aviturismo han sido han sido ha sido ha sido súper llamativo verdad llegar a ver estos estos eventos ok otro también bastante común en en la zona y en Costa Rica en general es el el rupornis magnirostris o gavilán chapulinero chapulinero porque les gusta comer estos insectos que les dicen chapulines o esperanzas verdad que son bien grandes se puede confundir tal vez vamos a ver se puede confundir tal vez con el boteo platíteros porque también tiene bueno vean el boteo platíteros y vean el boteo magnirostris se puede confundir un poco pero la diferencia es que bueno primero que todo el magnirostris tiene casi que toda la cabeza de un gris pálido y en la parte de la panza barreteado color rufoso rojo y se le ven también esas rayitas blancas y el pico es amarillo con la punta con la punta negra vean que esta es una de las pocas poblaciones que hemos visto de las más o menos 25 especies que hemos visto que la población si está en aumento como cazan bueno desde una percha observan ahí a los insectos y se tiran a atraparlos se les ha visto comiendo escarabajos altamontes grandes y también les gusta comer mariposas lagartijas serpientes mamíferos pequeños musarañas y en muy muy pocas ocasiones se les ha visto comer otras aves no comen carroña pero se les ha visto cerca de vehículos comerse los insectos que van pegando a veces contra contra las paredes digo contra las ventanas y si les gusta como estar en lugares donde haya muchos insectos cuando estamos en la estación lluviosa probablemente nos podamos sopar a este rupornis son bastante solitarios y sedentarios eso quiere decir que es bastante digamos manso y poco activo eso quiere decir que tal vez sea una especie que de repente la podamos ver más cerca de caminos porque no se asusta con facilidad y de repente si le le podamos y tomar foto verdad los nidos igual que la mayoría de esta familia accipitre son plataformas que ellos hacen con palos y que y y colocan esos los colocan como acturas intermedias en los árboles y les gusta generalmente bueno no les gusta no generalmente ponen dos huevos que son blancos y con algunas salpicadoras cafés el tamaño no es muy grande mide 38 centímetros y pesa 290 gramos las alas son bastante cortas redondeadas y vamos a ver la ubicación igualmente que lo que los que el otro que la otra ave que vimos tienen una distribución bastante bastante amplia les gustan las sabanas las áreas boscosas bosques secundarios pastizales y bordes de bosque entonces es una especie bastante común en los caminos y además en el pacífico es bastante común en toda la bajura de la zona norte y la zona sur del pacífico y pueden ascender hasta los 1200 metros incluso lo podemos ver en en partes del valle central probablemente todos ustedes alguna vez se hayan topado con un rupornis magnirostris y es común observarlo desde el este de México al oeste de Ecuador y hasta el norte de Argentina ahí voy vamos a ver si hay alguna pregunta ajá ese es el nombre en inglés verdad sí pero es súper común encontrarse en la carretera porque exacto como también se alimenta de insectos que pegan en los en las ventanas de los carros entonces súper común y bueno les quise poner un ave que no es súper común verdad pero el águila arpía no es un no lastimosamente no es un ave común en la ni en Costa Rica ni en la zona de la clap hace un montón de tiempo de tiempo no hay reportes el último reporte fue en la península de Osa yo he escuchado a mucha gente que lo ha observado en la amistad en bueno sí en alguno de los parques en alguno de los sectores del sector la amistad y sería común encontrarlos a los a los dos mil metros en bosques extensos o sea ellos son de bosques extensos no alterados y si si alguno tiene algún reporte también sería muy bonito que lo hicieran y también si utilizan la aplicación tal vez marcar los puntos vean que los puntos son súper súper reducidos entonces no sé si alguien quisiera compartir algo sobre las migraciones masivas o compartir algo sobre sobre el aquilarpía nadie vamos a ver en el chat Julissa en Tres Colinas en Semana Santa que estuvimos allá toda la semana vimos migraciones muy muy interesantes incontables yo calculo que si las reporta uno seguro le dicen que está mal si vimos bandadas mixtas y muchos aludos juntos también que se yo como que se tornaban unos pasaban a una hora 15 minutos después otros pero el saludo tienen la atención que eran la misma la hora en que decidieron subir hubo mucho viento también algunos días entonces esos días hubo casi no hubo migración a eso de las 9 a las 10 de la mañana cuando empieza a calentar la termal pero sí muy impresionante claro es un evento realmente impresionante y más eso que se pueden ver en varias especies y no sé si alguien más quiera compartir algo también les recomiendo yo sé que la mayoría tiene guía de aves entonces también pueden tener la guía de aves a mano para que también vayamos chequeando las especies hay algunas que se parecen bastante a otras entonces a veces es bueno ver cuáles son esas diferencias en la guía entonces si ya nadie tiene más comentarios sobre esta familia los pitiformes entonces vamos a a continuar entonces seguimos también en la misma línea de rapaces pero ahora vamos a hablar más de rapaces nocturnos que son la familia el orden estrigiformes y la familia estrigida como les decía son aves nocturnas se encuentran en todo el mundo a excepción de la Antártida y la mayor parte de Groenlandia son cazadores están diseñados para cazar en sus ojos que le permite ver a las presas de largo las patas diseñadas también para cazar y atrapar y generalmente los vamos a ver alimentándose de pequeños insectos mamíferos aves hay una gran variedad en el mundo les puse algunas fotos de un montón de lechuzas para que las vean en Costa Rica tenemos 17 especies y dos de ellas son endémicas y vamos a mencionarlas aquí también porque son dos especies endémicas que 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 se puede encontrar en el área de la clap yo le hice la número cuatro perdón de la de la fila de arriba es el búho penachudo sí es un búho penachudo no es una especie de Costa Rica esas especies que están ahí son son de todo de todo el mundo no me acuerdo de la especie pero es uno de los más grandes que hay esas hay en tres colinas pero pensé que eran endémicas plásticas ah ok no esos esos son especies sí esas que están ahí son más que todo especies de otros lados la única tal vez que que se comparte mucho es el primero el tito alba digo el el águila de campanario que que sí está tiene una distribución súper súper amplia así que yo lo puse aquí en grande el tito alba ok entonces vamos a ver tres especies que son bastante bastante comunes en en el área de de la clap una que es bastante común ver es la lechuza café o la cícaba virgata está la otra especie de cícaba que se llama cícaba nigrolineata que es más común en la zona del caribe pero en pacífico tenemos esta la cícaba virgata poblaciones decreciendo verdad y en preocupación en preocupación menor bueno esta cícaba más o menos lo que más le gusta comer son insectos y más que todo grillos pequeños mamíferos roedores musarañas serpientes pequeños y no se sabe si se alimenta de aves verdad porque muchas de estas familias de lechuzas se alimentan de aves o de pichones entonces de estas no se tienen reportes pero si se sabe que cuando esta lechuza cerca muchas aves más pequeñas la empiezan a molestar para que se vaya del nido que la acosan no sé si alguna vez han visto que donde hay una lechuza en algún árbol todos los demás pájaros empiezan a alterar un montón porque generalmente es porque se van a comer los huevos o los pichones y bueno cazan y cantan desde los niveles medios de los árboles o a veces incluso uno los puede ver bastante abajo pero generalmente a niveles intermedios los vamos a poder ver y son solitarias entonces generalmente vamos a ver solo una viven en el docel en interior o bordes de bosque en bosques secundarios maduros en cafetales y en bosques riparios es decir bosques que estén cerca de ríos el nido lo hacen generalmente en un hueco de los árboles o en una palmera que haya que tenga como algún espacio o utilizan nidos viejos de otras aves verdad generalmente carpinteros como son huecos los que utilizan y estos esta especie pone dos huevos generalmente se reproducen de febrero a abril es bastante bonita esta lechuza tiene toda toda la panza barreteada en color en color café y también se puede ver como que el fondo es bastante bastante rojizo y si ven en las en las en la guía de aves prácticamente no se confunde con ninguna de las de las lechuzas que están en la guía y bueno ven que tiene una distribución bastante amplia es común desde las bajuras hasta los 1500 en ambas vertientes en guanacaste es mucho menos numeroso es mucho más común encontrarlo en el pacífico sur y fuera de costa rica lo podemos ver desde el norte de méxico hasta el oeste de ecuador en bolivia y el norte de argentina estas son las famosas icabas ahora vamos a ver dos especies endémicas y que es probable verlas en la en la región de la clap la primera es esta la megascops clarqui lechucita serranera verdad es una lechuza bastante pequeña mide 25 centímetros y pesa como 180 gramos tiene esta característica bastante notoria que es que tiene la cabeza bastante bastante rojiza o marrón y y estas manchitas color cobre que tienen en el vientre se puede encontrar en bosques montañosos y tiene una vocalización un canto bastante peculiar se les puede ver cazando en claros de bosque en el docel y se alimentan de insectos grandes como escarabajos o o o también se les puede ver comiendo musarañas y otros roedores pequeños o grillos también les gusta formar grupos familiares cuando están en cría entonces se reúnen varias de estas lechuzas a a criar y no se sabe mucho de su reproducción pero se cree que empieza en febrero y vamos a ver su distribución como les había dicho es una especie endémica de costa rica y el sur de panamá y es posible verlo hasta los 1200 en el lado del pacífico y prefieren áreas húmedas y con mucho más bosque entonces esas especies tal vez es mucho más difícil encontrarlas en zonas alteradas como la cicabirgata que si lo podemos encontrar en zonas más alteradas o tal vez alrededor allá en potreros o cafetales pero esta esta especie Megascops Clarki es más común en vegetación en bosque denso ¿verdad? listo vamos con ay no aquí está vamos con la otra especie que también es endémica y esa es la Glaucidium costarricano o mochuelo montañés que esta especie también es un poco más grande bueno 16 centímetros 65 gramos también es endémica como podemos ver en imagen las las poblaciones están bastante estables en en preocupación menor y bueno se puede apreciar estas rayas blancas que tienen en el vientre y ambos sexos son iguales y se pueden encontrar solo en parejas igual que los demás de esta familia perchan en sitios donde observan a su precia y de ahí la cazan pueden comer lagartijas insectos generalmente como es más pequeña es raro verla comiendo roedores o mamíferos pero sí también es común que se puedan alimentar de ellas son solitarias y es posible encontrarlas cantando en las mañanas y al final de la tarde les gusta poner los huevos en cavidades de árboles generalmente van a poner dos huevos y bueno les gusta ponerlos como unos tres centímetros del suelo y van a poner como les dije dos a tres huevos por ahí de marzo y los huevos son bastante chiquititos ahí podemos ver la distribución verdad muy de muy de de zonas altas en el aclap prefiere las partes de docel los bordes de los bosques montañosos y sitios adyacentes parcialmente talados es una especie residente de distribución amplia y a veces rara verdad no es tan común de ver y en el pacífico es común de ver hasta los 1200 ahí se ve todo muy bonito este mapa verdad en el chirripó río macho también está reportado en en el conteo participativo de dota y en los conteos de tapantí río macho vamos a ver si alguien tiene alguna duda ah ok claro la gente que tenga fotos les voy a poner mi número de teléfono aquí ustedes me pueden pasar las fotos y yo mañana las comparto en la presentación ok vamos seguimos avanzando todavía nos faltan varias especies y bueno vamos con el con el orden trogoniforme de la familia trogoni bueno en el orden trogoniforme esta es la única familia la familia de los quetzales y los trogones se caracterizan por esos colores tan tan llamativos que que tienen generalmente son de comportamiento bastante tímido y les gusta alimentarse de frutos en los árboles y bueno aquí en Costa Rica tenemos nueve especies y dos especies son son endémicas para Costa Rica y vamos a ver uno de los de los de los más llamativos vamos a ver dos especies una esta es la especie más común para la zona sur el trogón colaris o el trogón de collareja si sería muy bonito que vieran la guía de aves los que la tienen y busquen el trogón collaris collaris y vean que de repente podemos pensar que se nos puede confundir porque hay varios trogones que tienen el pecho color rojo sin embargo el trogón colaris es el único trogón que tiene el pecho rojo en esta distribución pacífico si andamos por Guanacá si vemos otro 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 podría ser el trogón elegans que se parece demasiado pero el trogón elegans tiene el ojito con borde rojo se parece un montón pero en la zona sur trogón collaris verdad le gusta alimentarse en bosques tropicales húmedos en tierras bajas y en laderas y va más o menos va a medir de 25 centímetros y va a pesar unos 70 gramos de todos los trogones este es el es el que como les había dicho antes la familia trogón y le come muchas frutas pero este el trogón collaris es el más insectívoro de los trogones le gusta consumir grillos escarabajos orugas los que le dicen chapulines esperanzas incluso hay reportes de que se les ha visto comer orugas que tienen que tienen que están cubiertas por púas les gusta alimentarse o forrajear en bandadas mixtas eso quiere decir con varios con otras especies de pájaros y probablemente es para para poder atrapar o alimentarse de las presas que se les que se les escapan a otras aves pero igual como la mayoría de tragones este también ingiere gran cantidad de frutos pequeños se le puede ver solitario formando parejas y a veces forman grupos antes o después de la cría este trogón trogón colaris efectúa migraciones altitudinales después de la época de cría y desciende hasta el Caribe a los 1500 o hasta el Pacífico a los 600 entonces desciende como desde los 900 a los 2300 desde los 900 y 2300 a donde tienen época de cría y bajan hasta los 100 o 600 cuando termina la época de cría a buscar mayor alimentos frutos verdad el nido el nido puede ser lo colocan en los árboles de unos 2 a 5 metros de altura y hacen una cavidad que es poco profunda una cavidad ahí bastante expuesta generalmente en troncos delgados o en troncos de descomposición pone dos huevos se reproducen de enero a abril ambos padres cuidan a la cría y alimentan a los polluelos llevándoles insectos en este caso y los excrementos cuando una de las funciones del nido de cuidar el nido es sacar los excrementos generalmente la mayoría de aves lo hacen en esta en esta especie trogoncolaris van dejando que los que los excrementos se acumulen en el fondo del nido en el fondo de la cavidad verdad que va a ser como un como un hueco bastante expuesto en algún árbol podrido o o en una en alguna cavidad que sea bastante poco poco profunda en relación al estado de conservación preocupación menor pero poblaciones decreciendo saber que comparten los compañeros sobre el trogoncolaris claro yo ahí les puedo pasar de nuevo todas las recomendaciones para el avistamiento de aves ok ah sí trogoncolaris es muy bonito y sí hay mucho mucho por el sur ah ok muy bien dice nos comparte Jaime Quiroz que en el sector cerroena ellos han reportado seis parejas de colaris aquí aquí también bueno gente Vilan dice que en la finca de ellos hay una pareja de quetzales ah ok de quetzales ok sí bastante abundantes bastante llamativas con estas peculiaridades verdad que son súper insectívoros y además que no remueven las los excrementos del nido vamos a ver la distribución la distribución generalmente ellos van a vivir en bosques montanos húmedos y van a frecuentar las partes bajas del docel y las partes altas del sotobosque y les gusta descender a zonas también de crecimiento secundario y como les había dicho en el pacífico es posible verlos hasta los 2300 y hasta los 600 verdad donde donde también hacen esos migraciones altitudinales y fuera del país se ubican desde méxico hasta el noreste de ecuador y el norte de bolivia vamos a ver ah ok a los 2200 muy bien si en el pacífico pueden llegar hasta los 2300 si llegan bastante alto la verdad y aquí se puede ver la distribución verdad mucha mucha zona alta pero también zona baja por esta por esta migración que realiza esta especie y por supuesto verdad no podemos dejar de mencionar al al quetzal primero porque tiene a nivel de turismo tiene una importancia bastante grande mucha gente viene a ver quetzales a costa rica bueno es bastante grande es inconfundible si hay dimorfismo sexual la hembra es bastante diferente y más sencilla que el macho el macho tiene esta esta cola que es super larga verdad más o menos mide unos 36 centímetros y con la cola se van haciendo unos 64 centímetros son bastante tímidos y silenciosos y es común encontrarlos alimentándose de frutos efectúan vuelos para atrapar frutas insectos ranas lagardijas y bueno hay una hay una lista bastante grande de frutos que les gustan verdad ahí ustedes también pueden compartirnos los que tienen los que han identificado algunas parejas de quetzales y qué es lo que lo qué es lo que lo han visto ustedes alimentarse se sabe que les gustan mucho las frutas de higuerón bueno pueden encontrarse individuos solitarios o en parejas alimentándose de frutos y pueden viajar en grupos dispersos o pequeños característica del quetzal es que le gusta reproducirse en bosques nubosos y su nido también al igual que el trogón es una cavidad profunda y desnuda también ellos aprovechan nidos abandonados de carpinteros vean que varias especies aprovechan los nidos que dejan los carpinteros y ellos si pueden ubicar el nido desde 5 metros hasta 27 metros de altura generalmente van a poner dos huevos de color azul claro que pueden medir de 38 milímetros por de 38 por 30 milímetros generalmente van a incubar a sus huevos de 17 a 18 días y van a reproducirse de marzo a junio las crías son atendidas por ambos padres que van a llevar comida al nido y bueno el periodo en el periodo reproductivo es común ver a los machos haciendo los grandes despliegues con las alas y bueno un dato que en Monteverde se han encontrado unas 150 parejas sanidad en el bosque nuboso donde le gusta reproducirse también es súper abundante ok claro muy bien ahí Jaime nos dice que él ha reportado parejas perchadas y también en época reproductiva y de hecho es muy común también en algunas zonas del valle central también ver parejas criando con nidos verdad y en el y en bueno no puse la cita pero en el artículo de aves importantes para el macizo de la muerte del cerro de la muerte en relación al ecoturismo esta verdaderamente una ave bastante llamativa y que la gente busca mucho verdad y que en otras partes del mundo no es tan fácil verla como acá ahí es como siempre verdad la distribución como les contaba prefieren bosques montanos y muy húmedos les gustan los bosques que estén cargados con epífitas y les gusta el dos el docelo o el borde del docel y también ellos migran hacen migraciones latitudinales al caribe a alimentarse verdad a los bosques lluviosos cuando en las zonas donde están alimentándose ya empieza a escasear las frutas y bueno es posible verlos arriba de los 3.000 metros verdad en ambas cordilleras y bueno necesitan sitios donde haya bastante alimento bastante árboles pero también se les ha visto alimentándose en sitios de bosques secundarios o deforestados y fuera de Costa Rica los podemos encontrar desde el sur de México hasta el oeste de Panamá Julissa la fecha de reproducción y también en Tres Colinas se comen nuestras moras que están a 1.800 por 1.000 ah ok vamos a ver se van a reproducir más o menos de marzo a julio ellos hacen más o menos dos sanidades por año en el bosque nuboso también se ha reportado de febrero a julio ok entonces eso es un aporte también de aquí lo voy a apuntar verdad donde está localizado la estorina de Potrero Grande de hecho bueno como hacemos tour de la mora algo hemos investigado sobre la mora y tiene un aceite que a ellos les funciona para el plumaje entonces de ahí la razón que aprovechen y se las vayan a comer ah claro super y ustedes hayan visto varias parejas entonces bueno no muchas ahí donde está el sembradío de la mora pues está expuesto alrededor hay árboles bastante grandes pero sí por ahí se les escucha en algunas épocas del año y ya con el dato investigado sobre la mora pues sabemos que la propiedad que tiene es parecida al aguacatillo que también les gusta ah sí claro el aguacatillo es una planta que ellos frecuentan bastante y sí sí ellos se migran de octubre a noviembre más o menos en busca de de frutos a otros a otros sectores en las bajuras listo joseph dice claro que en el sendero o parque nacional chirripue es muy fácil de observar durante esa época del kilómetro 1 al kilómetro al kilómetro 9 y la anidación es de junio a de marzo a junio la reproducción de marzo a junio bueno ya ahí cerramos con con la familia de los drogonios ahora nos quedan vamos a ver nos quedan bastantes especies más y bastante tiempo entonces vamos a ir avanzando si me si voy muy rápido también me pueden me pueden decir bueno los coraciformes que es el orden vamos a ver la familia momotide que son los guardamarrancos o momotos y los alcedines que son los los martines pescadores generalmente estas aves los coraciformes tienen colores bastante llamativos son bastante carnívoros y les gusta hacer los nidos en cavidades en cavidades excavadas como en madera o arena y bueno tienen una distribución bastante amplia desde las regiones templadas hasta los hasta los trópicos y el pie tiene esta característica que tiene dos dígitos adelante y un dígito atrás entonces hace que sea como una pinza que nos va a ayudar mucho a la hora de cazar o forrager vamos a ver a la familia momotide en Costa Rica hay seis especies de momotos vean que ellos tienen una forma bastante particular también al final de la cola hay especies que son bastante chiquititas y los y los colores son bastante bellos en esta familia y bueno este esta ave la puse porque no solo es común en la clap sino la mayoría de del territorio nacional nos podemos topar con el momotus lezoni antes se llamaba momotus momota pero hace como tres años cambió el nombre la gente le dice el mod mod guardabarrancos o momoto no sé si alguien le dice de otra forma y nos quiera compartir bueno en general esa es una ave bastante mediana mide 39 centímetros y pesa 120 gramos y le gusta alimentarse en el suelo de arañas lombrices insectos lagartijas y culebras pequeñas y también bueno les gusta trepar insectos en el aire les gusta también alimentarse de frutos entonces también se les puede ver forrajeando alimentarse de frutos y donde hay comederos les gusta comer banano y a veces también pan o cuando ya están en lugares donde hay demasiada gente también yo he visto gente tirándoles comida galletas o así lo cual está súper mal pero son aves que se acercan aunque son bastante confianzudas que se acercan mucho al ser humano son solitarios o también pueden formar parejas y bueno el hábitat de estos de este pájaro es bastante adaptable se pueden ver en los bordes de bosques húmedos secos o de galería en barrancos en bosques secundarios en cafetales en plantaciones de banano porque les encanta el banano en jardines también y en áreas semiabiertas verdad entonces es un visitante súper común y generalmente cuando estamos haciendo algún conteo de aves va a ser uno de los de los primeros en la lista para hablar un poquito de su reproducción y el nido el nido es una madriguera larga que tiene más o menos de 1.5 a 4 metros de longitud y unos 10 centímetros de diámetro que ellos lo hacen excavando pueden excavar en barrancos en carreteras quebradas cuevas huecos y siempre generalmente van a estar bien escondidas no sé si alguien se ha topado con un nido de momotus momota generalmente van a tener de 3 a 4 huevos y se van a reproducir de marzo a mayo característica también de esta familia es que también tienen movimientos en la cola que se llama movimiento pendular que también lo utilizan como en la época reproductiva para llamar la atención de la hembra aquí está ah bueno sí pájaro bobo también les dice sí le dicen pájaro bobo hay hay como una confusión que yo he escuchado que mucha gente les dice bobochizo pero el bobochizo más bien es la pealla callana que vimos ayer que es un cuculido que también les dicen bobochizo porque parece una ardilla y en algunas partes de costa rica les dicen a las ardillas chisas entonces sí pájaro pájaro bobo y la pregunta vamos a ver qué más pregunta y de época reproductiva de marzo a mayo de tres a cuatro huevos súper escondidos a veces es común encontrarlos en barrancos en huequitos y solo se les ve la cara asomada y de repente ya sabemos que están anidando pero ver los huevos a veces puede ser bastante difícil porque sí los ocultan bastante en el fondo tal vez para aportar ahí con respecto a la cola ellos arrancan algunas plumitas para que les quede la o sea que le quede en forma redonda al final claro sí exacto y esa y esa forma la ayuda a llamar la atención de la hembra muchísimas gracias vamos a ver dentro de este mismo orden vamos a ver la familia de los alcedines que son la familia de los pescadores de los martín pescadores en Costa Rica tenemos seis especies vamos a ver dos bastante comunes verdad como son son animales pescadores los alcedineas los vamos a encontrar generalmente asociados a ríos o a cuerpos de agua esa especie se llama megacerile torcuata y es el martín pescador más grande de Costa Rica y de América y puede medir unos 40 centímetros y pesar unos 290 gramos como la mayoría de alcedinidos o martínez pescadores se observan a las a las a las presas desde una percha y se lanzan verdad a se zambullen verdad atraparlos este es el megacerile torcuata tiene la característica de que si las perchas son un poco más elevadas que el de los demás alcedinidos entonces de repente si estamos cerca de un río lo podemos encontrar un poco más alto son solitarios pero también pueden formar parejas y bueno sus nidos se localizan en huecos en huecos excavados en bancos de arena que miden de 2 a 2.5 metros de longitud y hacen igual una cámara como una cámara un hueco para poner los los huevos y se reproducen durante la estación seca cuando las corrientes de agua bajan un poquito un poquito más verdad generalmente va a poner de 2 a 3 huevos vamos a ver si alguien entonces megacerile torcuata el el martín pescador más grande de costa rica y américa vean que también otra característica de este ave es que tiene el pico bastante grande en relación a donde viven viven en manglares orillas de ríos quebradas lagunas charcos de agua dulce saladas esteros canales de marea tanto en bosque seco como en bosque húmedo y en áreas abiertas es una especie común a lo largo de las dos bajuras y en ocasiones se puede ver hasta los 900 metros vean que las poblaciones igual en preocupación menor y se encuentra estable digamos en este momento las poblaciones y fuera de costa rica se ubica desde texas hasta las antillas menores listo entonces vamos con el siguiente este sería el bueno familia el sedine de verdad el martín pescador verde o clorocerile americana en esta especie si hay dimorfismo entre macho y hembra el primero que pueden ver en la foto es el macho vean que en la parte del pecho se puede ver una coloración roja o rufosa y la hembra no verdad mide más o menos 37 18 centímetros y pesa 37 gramos igual que la mayoría de los alcedíneos son solitarios o se pueden encontrar en parejas en cuanto a su alimentación igual que los demás se zambullen para atrapar peces pero en esta ocasión ellos si se buscan perchas o ramas mucho más bajas a veces se les puede ver hasta en el tendido eléctrico alimentándose de insectos en relación a su nido e igual que los demás axedíneos construyen madrigueras escondidos entre las quebradas o los vejucos de raíces expuestas y ponen de tres a seis huevos de color blanco y la época reproductiva es de febrero a abril vamos a ver ah bueno y en cuanto al estado de conservación está en preocupación menor y las poblaciones decayendo ahí tenemos la distribución como les había dicho ellos prefieren ríos quebradas charcos pantanos y corrientes de agua dentro de los bosques pueden alcanzar los mil doscientos en ambas vertientes y fuera del país se ubica desde Texas hasta Chile y Argentina vamos a ver ahí ya terminaríamos con ese orden el orden de los craciformes en el sector de la palmira en el sector de la palmira Petriere reportaron cloroceril ADN mañana lo agrego en las láminas para que vean el dibujo bueno la ilustración y sí en realidad yo escogí estas dos especies porque son bastante abundantes y muy comunes pero sí otras también traslapan y y y es posible verlas ok vamos a ver si alguien en el chat escribió algo ok entonces vamos a uy se me pasó la la diapositiva bueno en el orden de los pisiformes vamos a encontrar a todas esas especies que son tipo tucanes también los pájaros carpinteros son especies que se alimentan de insectos o de frutas también bueno los carpinteros son comen insectos los tucanes la mayoría se alimentan de frutos aunque también es posible verlos alimentarse de insectos y bueno estos generalmente les gusta pasar mucho tiempo perchados en los árboles y en el mundo en general de pisiformes hay unas 339 especies vamos a ver tres familias capitónida que son los barbudos que estos generalmente son ah bueno ahorita les hablo de estos ranfastida que son los los tucanes y piscida que son los los carpinteros entonces ahí igual ustedes en las zonas donde ustedes viven o trabajan o pajarean tienen reportes de alguna otra otra especie o miembro de esta familia nos lo comparten en el chat para mañana poder también compartirlo con todos y todas y bueno como les he hablado un poco verdad la primera familia capitónida en Costa Rica solo hay una especie ahorita la vamos a ver generalmente son especies que se distribuyen más por el lado de África y se encuentran en los trópicos de todo el mundo se les conoce como barbudos barbuditos o cabezones porque la cabeza es bastante bastante grande son aves regordetas con cuellos cortos y cabeza grande y por lo general van a poner de dos a cuatro huevos y estas especies no migran capitónida ok esta especie es súper súper común en la clap es de las más llamativas en el pila en todas las en todas las partes altas porque puede llegar hasta incluso hasta los dos mil entonces vamos a hablar un poquitito de esta especie de hecho una de las compañeras ayer me pasó una no sé si la puse por aquí me pasó una una foto bien bonita la primera que no está tan bien enfocada la tomé yo hace como hace poco que andaba en el pila y bueno la que está aparellada una foto un poco más profesional le dicen barbudo cabecirroja o ruano y o eubuco verdad y el nombre científico es eubuco borciere no sé si alguien le dice de otra forma nos pueda también compartir para ampliar un poco también súper importante además del nombre científico conocer los nombres comunes de las especies también entre el material que les voy a pasar después de después de estas charlas es la lista de nombres de nombres comunes verdad que que escribió hace como tres años se escribió hace como tres años y es bastante interesante porque dice de dónde viene ese nombre común verdad que si a veces que se lo pone la gente del lugar o los pajareros vamos a ver en el chat bueno sí el nombre en inglés verdad súper importante para para la gente que trabaja en turismo porque siempre van a venir mucha gente de afuera que quiere saberse también el nombre en inglés verdad que es súper súper importante y generalmente en la guía en la guía está sí de hecho mucha gente maneja más el nombre en inglés que el nombre científico lo cual está también súper bien verdad porque hacen referencia a aves que son bastante específicas incluso todas estas listas en todas estas páginas que yo les pasé como la de Iver también pueden poner el nombre común y les puede salir o una lista de aves que también tengan ese nombre común bueno el eugúco es bastante chiquitito mide 15 centímetros y pesa 35 gramos en relación a su alimentación le gusta alimentarse en niveles bajos o altos entre vejucos y a veces es común verlos colgados patas para arriba en los vejucos introducen el pico entre las hojas enrolladas mientras las sostienen con la pata y de ahí las pican para extraer insectos o arañas que están escondidas también atrapan insectos en la superficie del follaje en musgos y en ramas también es común verlos comiendo frutos como de guayabas y también estos es un ave que se puede ver comiendo bananos en los comederos son solitarios es común encontrarlos también en parejas o algunas veces han habido reportes de esta especie en bandadas mixas no puse la foto de la hembra pero si hay dimorfismo sexual la hembra es bastante diferente no tiene no tiene esta parte roja súper común verdad de esta especie la cara roja y rara vez se les escucha vocalizando muy pocas veces se cantan pero muy pocas veces se les escucha cantando en relación a sus nidos les gusta hacer sus nidos en cavidades de postes o troncos delgados en descomposición a unos dos metros del suelo como máximo van a poner tres huevos generalmente de dos a tres huevos y la época reproductiva es entre marzo y junio y se sabe también que esta especie efectúa movimientos altitudinales entre octubre y febrero desciende desde los 400 hasta los 1600 o hasta los 300 en la vertiente del caribe y en el pacífico va a ascender desde los 900 hasta los 1850 en busca igual de frutas o alimento vamos a claro dice Jaime que sí que son muy inquietos que cuesta mucho tomarles las fotos y Cassandra nos pasó su correo para pasar la lista claro yo les voy a pasar todas estas listas que yo estoy usando donde estoy obteniendo esta información para que ustedes la teguen y también para cuando quieran investigar sobre otras de las especies que son comunes en su comunidad o en sus zonas de monitoreo y que yo no estoy mencionando para también ir teniendo toda esta información a la mano y que es de muchísimo de utilidad cuando pajaríamos y como decía Jorge no es solo identificar el ave o saber qué ave sino también saber un poco sobre cómo se comporta su ecología y vean que son un montón de cosas ¿verdad? incluso al final podríamos generar un cuadro sobre toda esta información que a ustedes les interesa tanto ¿verdad? como la época de anidación la época de reproducción porque también eso los ayuda un poco a bueno en términos de conservación es súper importante y a ustedes también en términos de no sólo saber qué especie es sino saber qué está visitando cómo se está comportando ¿verdad? y en especies en peligro de extinción vulnerable el análisis siempre es súper importante de por qué verdad de por qué estas especies están vulnerables ah bueno en cuanto a la distribución del eubuco prefieren los bosques muy húmedos y los matorrales y zonas aledañas parcialmente despejadas bueno en la zona pacífica es bastante común ¿verdad? en la zona protectora las tablas en el parque la amistad y en algunas partes de tapantí tapantí río macho fuera del país los podemos los podemos encontrar desde Costa Rica hasta Perú entonces la distribución empieza desde acá y llegan hasta Perú vamos a ver si alguien ha escrito algo en el chat listo ok entonces vean que en esta familia de Capitónide voy a regresar que es el eubuco que son especies generalmente africanas muy abundantes y diversas en África acá tenemos este representante súper importante y súper bonito la verdad es una especie bastante bella y ahora vamos a hablar un poco de la familia Ranfastide que son los tucanes las tucanetas en Costa Rica hay seis especies de tucanes y dos de ellas son endémicas estas aves generalmente se pueden alimentar de frutas tienen un pico bastante desarrollado pero también se les ha visto alimentarse de insectos huevos o pichones y pueden medir entre 18 y 65 centímetros y se distribuyen por todo el continente americano desde México hasta Argentina ok escogí vamos a ver cuántos porque como los tucanes son tan llamativos y la verdad es que en la zona de Alaclap sí se pueden ver bastantes tucanes entonces elegí una de las especies más llamativas y por ejemplo y por supuesto íbamos a hablar del Terogrosus franci o cusingo que que es una especie bastante común en Alaclap es una especie endémica y es endémico de Costa Rica y el este de Panamá generalmente igual que la mayoría de los ranfástidos se va a alimentar de frutos insectos y pichones de aves verdad como les había contado antes muy rara vez se les ve en el suelo alimentándose de vallas que caen es común verlos solos o en bandadas de algún de más o menos unos 10 individuos y en la noche si se reúnen juntos a dormir aprovechando nidos de carpinteros o en algunos huecos cercanos mide unos 43 centímetros también le gusta ubicarse entre jardines en bordes de bosques y generalmente el nido va a estar a unos 60 o 30 metros de altura con el fondo el fondo desnudo y cubierto con semillas el famoso cusingo hay varios hay una reserva que está dedicada al cusingo varios lugares turísticos hostels o zonas donde pasa también tienen tienen el nombre de esta especie y aparte es bastante bastante bonita y bueno si ven en la guía de aves verdad se puede confundir con el con el con el otro terogrosus el terogrosus torcuatus pero el terogrosus franci tiene esta línea roja como a mitad del abdomen entonces eso lo hace es su característica y hace que no se confunda con el otro terogrosus y vean que decreciendo y en preocupación en preocupación menor y como les había dicho su ubicación desde Costa Rica hasta el oeste de Panamá ok ok la vertiente pacífica puede encontrarse hasta los 1500 no encontré información sobre la época reproductiva si alguno tiene alguna información sería muy útil que no que no las que no las envíe y en encontré un artículo bastante bonito de hace como dos años no más como cuatro años donde menciona analistas comunes de especies que consume el terogrosus franci en el valle del general por ejemplo vamos a leerlo tiene el jobó el jocote fosforillo la chonta negra o maquenque pejiballe papaya higuerón banano plátano guayaba anisillo o los famosos peepers verdad y el cafecillo el guarumo y la dama vea que generalmente se alimenta de de las drupas o de las o de las vallas verdad ese artículo está muy bonito también por si quisieran ahí que se los pase vamos a ver si alguien escribió en el chat entonces ahí tenemos el terogrosus franci endémico y súper común en el aclap otro tucán bastante común que es un poco más de zonas altas es el auracorrinus prasinus que es la portada de la guía de aves de hecho esta foto la que está acá me la mandó una de las compañeras ayer blanca rosa súper bonita aquí la agregue y vamos a hablar un poquitito sobre esta especie mide más o menos unos 29 centímetros y pesa 180 gramos se alimenta de frutos y forman bandadas pequeñas y dispersas de 5 a 10 individuos generalmente no los vamos a encontrar solos sino que con grupitos que se van a encontrar dispersos en el bosque el nido al igual que la mayoría de los ranfástidos ocupan huecos que anteriormente pudieron haber sido cavados por carpintero en el caso de la auracorrinus si es si utilizan huecos dejados por carpinteros o en alguna cavidad nuda más o menos de 2 a 27 metros de altura van a poner de 3 a 5 huevos y ellos si se reproducen de marzo a julio y generalmente tienen dos camadas mucha de la información reproductiva de la auracorrinus es de de monte verde porque como es de zonas ajá el tucán color esmeralda porque claro este color verde es bastante llamativo y no se confunde con ninguno de los tucanes los nidos los van a ubicar en bordes de bosques o en pastizales y ambos incuban huevos y el periodo de incubación va a durar aproximadamente 16 días y los polluelos se sabe que huelan a los 43 días de edad y como les decía ellos generalmente ponen dos sanidades bueno el estado de preocupación es menor y las poblaciones se encuentran decreciendo si es una especie bastante bella la verdad es que bien hermoso nos comparte Karen vamos a ver vamos a ver la distribución puede ascender hasta los 2.500 es raro verlo hasta los 3.000 pero si es de bastante zona alta desde los 100 hasta los 3.000 más o menos en toda la vertiente pacífica fuera del país es común verlo desde México hasta desde la parte tropical de México hasta Perú y abarca gran parte de la CLAP pero en zona un poco más alta Tapantí Cerro de la Muerte Río Macho Dota vamos a ver en chat listo otro de los tucanes también que es súper común y llamativo es el rafastos ambiguos o tucán pico castaño bastante común en las bajuras también aquí puse la el mapita súper común en zona baja es una población que que se encuentra decreciendo y también se sabe que se alimenta de frutos pero también complementan su dieta con con insectos culebras y también pichones que extraen directamente de los nidos ¿verdad? también les gusta mucho comer bananos pueden estar solitarios o en parejas y les gusta bañarse en los huecos llenos de agua en las partes altas de los árboles les gusta vivir en el dócel en áreas parcialmente despejadas y la distribución es bastante amplia hasta los 1200 y es residente bastante abundante de toda la vertiente pacífico sur del país y en general son bastante grandes el macho mide 56 centímetros y pesa 750 gramos y la hembra es un poco más pequeña y mide unos 52 centímetros ahora el último miembro de los bici formes la familia la familia piscide que son la familia de los carpinteros en costa rica tenemos varias especies muchas son de zona alta entonces de hecho esta foto nos la mandó matías que es una de sus aves favoritas melanerpes formisívoros que es de zona alta el carpintero de zona alta súper común y le dicen el pájaro payaso porque el canto que emite es como un payaso riéndose en general la familia piscide tiene una distribución cosmopolita no se les ven ni en Madagascar ni en Australia ni en regiones polares extremas y como les decía en Costa Rica tenemos tres especies y tres de estas especies son endémicas verdad entonces vamos a ver una especie y que yo sé que muchos han visto el pájaro payaso y lo han escuchado también vamos a ver si alguien dijo ok carpintero catero carreto ah bueno que le dicen carpintero ah sí Sammy vos mandaste la foto yo por eso por eso la puse acá de hecho estaba esperando que vinieras para poder compartir la presentación tan bonita que nos mandaste y bueno escogí este porque es bastante abundante el triopopus lineatus o carpintero lineado tiene esta característica de esta cresta roja bastante llamativa y barreteado todo el pecho y la parte de las de las alas negras en cuanto a su alimentación en cuanto a su alimentación forrajea sobre troncos y grandes ramas picotea la madera podrida para buscar insectos como hormigas escarabajos larvas porque ellos consumen muchísimas hormigas y larvas es posible encontrarlos en árboles de guarumo o de secropia donde hay muchas hormigas y se alimentan de ellas o en frutos de heliconia o platanilla en relación al hábitat viven en el docelo en bordes de bosque en bosques secundarios en bosques de galería también es es común encontrarlos en jardines sombreados y en árboles dispersos en potreros o en pastizales muy pocas veces se ven en bosques densos y muy húmedos porque prefieren áreas parcialmente despejadas ellos van a poner de tres a cuatro huevos y se reproducen entre enero y mayo y el nido lo construyen entre tres a treinta metros de altura a veces más bajo es una especie común en las bajuras y se bueno en las bajuras del pacífico es súper común y llega hasta los ciento diez metros de altura muy bien muy bien entonces ahorita vemos su presentación y el peso son treinta y tres centímetros mide treinta y tres centímetros y el peso ciento noventa y siete gramos bastante abundante y bastante grande y bastante llamativo el el río copos y vamos con con la última el último orden que les traigo el día de hoy ya se está yendo un poco el tiempo y bueno hay que que se me confundió los nombres en la presentación porque también les traía el guaco que es también un ave bastante llamativa el de petotep y esta familia se parece mucho a los axipítrios pero tienen algunas diferencias entonces los ubicaron en otro orden que se llama orden falconiformes y la familia falconida a veces en estas aves por lo menos en los últimos años han habido muchas modificaciones en relación a a su taxonomía principalmente porque se han hecho muchos estudios moleculares que separan a estas aves en costa rica tenemos un momentito ok entonces en costa rica de falconidos tenemos tres especies en el mundo hay 60 especies y bueno a diferencia de los axipítric que fueron las águilas que vimos antes tienen algunas diferencias una es bueno ahí en la imagen que les puse una cabeza ellos tienen una protuberancia córnea en el pico no sé si la pueden apreciar que se ubica cerca de la comisura que le dice en diente de halcón que le sirve para alimentar o devorar a sus precios y también nos utilizan tanto garras y picos para destruir y devorar a sus a sus precios y bueno una especie muy común es el herpetotepres cachinas herpetoteras cachinas perdón el estado de preocupación es menor verdad pero sus poblaciones igual se encuentran decreciendo mide alrededor de unos 50 centímetros y pesa 60 centímetros 600 gramos suele verse en troncos desnudos es una especie que no planea sino que huela deprisa con aleteos y así cuando cuando hacen los aleteos se expone unas manchas color cobre que tiene debajo de su ala y el canto parece como una una carcajada y por eso es que se llama el guaco de hecho les voy a poner el 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 canto vamos a ver bueno ahorita se los pongo es que tengo aquí como lo estoy poniendo en el cenocanto vamos a poner para que lo escuchen no se si lo escuchan gracias como guagua como guaco Yo aquí todos los cantos los estoy viendo desde Cenocanto, siempre trato de buscar que sea localidad Costa Rica, ¿verdad? Vienen un montón de localidades de distintas partes del mundo, esto es de Guanacaste. Espero lo hayan podido escuchar. Vamos a ver si alguien escribe en el chat. Y vamos a ver la distribución. Bueno, no les he hablado de los niños todavía. Esta especie tiene la particularidad que se alimenta de culebras. Incluso se ha visto como que se alimenta de culebras que son consideradas venenosas, como la micrastus, que es la coral, y otras serpientes venenosas. Ellos caen súbitamente sobre sus presas y las atrapan con las patas y luego las decapitan con ayuda de los picos y ahí se las comen. En algunas ocasiones se les ha visto atrapar lagartijas o roedores. A veces también se les ha visto, hay videos donde tratan de atrapar culebras que son muy grandes y rápidamente las dejan porque los están ahorcando, etc., entonces prefieren dejarla presa. En relación a su historia natural, los nidos los hacen en huecos y ponen huevos densamente moteados con sombra café y se sabe que se reproducen durante la estación seca. Y generalmente los vamos a encontrar viviendo solitarios. Y bueno, ya la distribución, ellos prefieren las orillas de bosques decidus o siempre verdes, bosques fragmentados, áreas semiabiertas, bosques secundarios y bosques de sabana. La distribución fuera de Costa Rica es desde México hasta el norte del Perú y en Argentina y en Costa Rica en ambas vertientes en las bajuras hasta los mil ochocientos cincuenta. Y gran parte de el área. No se oye. No se oye. Voy a tratar de hablar un poco más alto. Tal vez está yendo un poquitito la señal. Para resumirles del huaco. Para los que no me escucharon, características generales es que es de la familia falcónide. La familia falcónide, a diferencia de las otras familias, tienen una protuberancia en el pico que los ayuda a cazar porque ellas matan a sus preces también con ayuda del pico y de las patas. El herpetotérpes, bueno, busca culebras, ¿verdad? Entonces dicen que es un culebrero y se ha visto alimentándose de culebras que podrían llegar a ser venenosas y se sabe que ponen un huevo y que la época reproductiva generalmente es en época seca. Y en cuanto a la distribución, en el Pacífico Sur se distribuye en las bajuras y hasta los mil ochocientos cincuenta metros. Y va pesando más o menos unos sesenta gramos y mide unos cincuenta y tres centímetros. Y va pesando más o menos unos cincuenta y tres centímetros.